... ...hoy estamos de enhorabuena un día más en Cástulo, estamos recibiendo la visita del director del Instituto Andaluz de la Juventud y presentando ya formalmente sobre el terreno el campo de trabajo. En esta ocasión, afortunadamente, continuamos con el campo de trabajo, lo decíamos hace un momento y yo particularmente como arqueólogo, además de concejal, me siento muy orgulloso del trabajo que hacemos en el área de juventud y de la inversión que hace el Instituto Andaluz de la Juventud en este campo de trabajo porque está en el germen del nacimiento del proyecto de investigación Forum 2010. Antes de que existiese ese proyecto, ya el Instituto Andaluz de la Juventud venía apostando por la excavación, por la investigación, por la documentación en Cástulo y lo que ahora son más de 400 voluntarios, pues en aquellos tiempos eran 20 chavales, 20 chicos y chicas que estaban al sol, pues casi románticamente limpiando algunas piedras aquí en Cástulo. Ese trabajo se hizo muy bien en aquellos años y fruto de aquel trabajo, de aquella documentación inicial, pues surgió la iniciativa, surgió la intervención y la redacción de ese proyecto por un MMX que ha tenido unos resultados tan excelentes. Pero estamos en la presentación del campo de trabajo y la verdad que el campo de trabajo de Cástulo, el campo de trabajo que organiza el área de juventud del Ayuntamiento de Linares, en cooperación con el Instituto Andaluz de la Juventud, es un campo ya que tiene una historia basada en unos hechos ya bastante constatables y que funciona muy bien. Nos decía Raúl hace un momento que en cinco minutos, después de que se abriese la convocatoria de participación en el campo de trabajo, pues se colmataron las plazas de todos los campos de Andalucía y especialmente pues el de Cástulo. Él lo conoce bien, ya llevamos algunos años viniendo a visitarnos a Cástulo, pero cada año el yacimiento nos sigue deparando algunas sorpresas. Sorpresas que están dentro del ámbito de la investigación, pero sorpresas al fin y al cabo que a chicos y a chicas que por primera vez se enfrentan, algunos sin ninguna formación en materia de patrimonio histórico, y algunos otros que sí que utilizan este campo de trabajo como parte de su currículum profesional, pues les depara la excavación arqueológica. Yo que durante algún tiempo estuve trabajando como arqueólogo y que ahora tengo una envidia muy sana de ver a los chicos y chicas trabajar aquí en el campo, pues todavía recuerdo aquella sensación romántica de tocar por primera vez una pieza que lleva varios miles de años en la tierra y que esas piezas formen y configuren parte de la historia de Andalucía. En particular, el yacimiento de Cástulo, lo sabéis, es uno de los yacimientos más importantes que hay en Andalucía, recientemente fue declarado también por la Junta de Andalucía Conjunto Arqueológico, una zona arqueológica que ocupa más de 3.200 hectáreas, y que chicos y chicas que han venido desde diferentes puntos de España, este año en concreto tenemos muchachos que vienen desde el País Vasco, muchachos que vienen de Murcia, incluso un muchacho que viene de las Islas Canarias, nos acompañan durante 15 días en Linares, pues es una excelente noticia, porque se empapan de nuestra cultura y de nuestra intensidad, así que hacia Linares, también se empapan de nuestro patrimonio histórico y sobre todo pues tienen un ámbito de ocio, un ámbito de formación, un ámbito de crecimiento personal que en estos tiempos pues es difícil. Y en esto sí que me gusta a mí hacer una aportación, una reflexión, y es que es real que el Instituto Andaluz de la Juventud, yo lo vengo diciendo desde hace un tiempo, tiene un compromiso muy claro con la juventud, no solo de Andalucía sino con la juventud de España. Hemos dicho que había chicos y chicas que venían desde fuera de Andalucía y en esas comunidades pues desgraciadamente no existen institutos de juventud, no existen consejos de la juventud y la inversión que hace el Ayuntamiento de Linares con dinero público de este ayuntamiento, la inversión que hace también la Junta de Andalucía con dinero público de todos los andaluces, repercute sobre chicos y chicas de toda España. Por lo tanto es necesario que continúe habiendo gobiernos que apuesten solidariamente por la formación, solidariamente por el ocio y que apuesten solidariamente por la igualdad entre todas las personas. Muchas gracias. Es decir, si es cierto que la Junta de Andalucía cumple con un compromiso fundamental cada año, es decir, los campos de trabajo que son 17 en toda Andalucía y que agrupan a más de 600 jóvenes, tanto de distintas nacionalidades como de otras comunidades autónomas como de aquí a Andalucía, rondan la inversión de más de 200.000 euros, 200.000, 205, 206.000 euros en todos los campos de trabajo. Es cierto que la provincia de Jaén además aprovecha bien el presupuesto que se le otorga porque todas las provincias tienen el mismo presupuesto, pero Jaén hace tres campos de trabajo, que es el de Alcalá de la Real, el de Baeza y el de Cástulo. En este sentido, el de Cástulo yo creo que es un compromiso también con este yacimiento. Yo creo que jóvenes de toda España, que además la mayoría de ellos, no solo por inquietudes históricas o por cumplir una labor de voluntaria social o conocer otras personas o conocer otros puntos de España, sino que gran parte de los jóvenes que vienen suelen tener licenciaturas en arqueología e historia o están estudiando arqueología e historia. Y para ellos, además de realizar una labor de voluntaria social, también es un aporte fundamental en su currículum. Es decir, poder mostrar en tu currículum que has hecho prácticas o has hecho una labor de voluntaria en el yacimiento de Cástulo, a ellos también les sirve también como un complemento de su currículum profesional. Pero lo más importante de todo esto es que conozcan más la historia, es decir, que conozcan más Cástulo y conozcan Linares y que cada vez que escuchen Linares tengan ese componente afectivo a la hora de evocar un recuerdo donde conocieron a chicos y chicas de otras comunidades autónomas, donde conocieron una parte importante de la historia de Andalucía, de la época romana y de la época íbora y que sin duda alguna cumplan con una labor de voluntariado que además ya el pueblo cumple. Es decir, yo creo que también hay que poner en valor que el yacimiento de Cástulo es un proyecto participado por todas las personas que forman parte de Linares y que no forman parte de Linares porque vienen también de otros puntos de Andalucía. Así que satisfecho, porque sí es verdad que siempre es un campo que suele extraer muy buenas conclusiones, que tanto Marcelo como Paco, que son los coordinadores del proyecto de Cástulo también, pues agradecen que el campo de trabajo se haga, porque también me dicen que supone un empujón en el descubrimiento de restos y en seguir avanzando en el yacimiento.